Efectivamente, tenemos un brote por intoxicación de alcohol metílico en lo que es la provincia de Santo Domingo. Los primeros reportes los hemos tenido a partir del 26 de octubre. Hemos estado activados desde que recibimos la primera notificación. Actualmente llevamos un reporte de 44 pacientes que han sido atendidos en nuestras casas de salud, de los cuales lastimosamente ya llevamos 12 fallecidos. Aparte de estos 12 fallecidos, tenemos 6 pacientes críticos, en condiciones críticas en las diferentes casas de salud, 12 pacientes estables y bueno, tenemos ya 14 altas hospitalarias. Sin embargo, seguimos recibiendo pacientes en las diferentes casas de salud, como les he explicado, donde ya los pacientes están llegando lastimosamente con cuadros clínicos muy avanzados, donde al momento de poderles aplicar el antídoto, pues a veces no tenemos esa reacción favorable que necesitamos en el estado de salud de ese paciente. ¿Y estos casos son de Santo Domingo? Efectivamente, todos estos casos son de Santo Domingo. Sin embargo, tenemos dos pacientes que han sido transferidos al Hospital de Especialidades de Puerto Viejo que están en condiciones críticas. Así es, son 12 fallecidos de la provincia de Santo Domingo, pero también tenemos conocimiento de que hay casos en otras provincias. Incluso hemos recibido ayer una notificación de dos pacientes que están ingresados ya en la provincia de Pichincha y nosotros por eso mantenemos una vigilancia activa en todos los cantones que corresponden al territorio de la Coordinación Zonal 4. En Manaví les cuento que tenemos ingresado un paciente con una sospecha, todavía no es un caso confirmado. Es un paciente de Montecristi que está ingresado en el Hospital de Especialidades. Se ha tomado ya la muestra correspondiente, estamos a la espera del resultado. Una vez que ya esté el resultado, pues les comunicaremos a ustedes si se trató o no de una intoxicación por alcohol metílico. Bueno, miren, realmente durante toda esta investigación se ha podido determinar que el alcohol que están consumiendo es un alcohol artesanal. El conocido como huanchaca, huanchicoco, le llaman también currincho, que son alcoholes artesanales que no tienen registro sanitario. Entonces, sí hay antecedentes en todos estos pacientes que han consumido este tipo de bebidas alcohólicas, lo que nos lleva a pensar por la sintomatología que han presentado, que son casos de intoxicación. De las 44 pacientes que les he comentado, tomamos 28 muestras. De estas 28 muestras, 21 muestras han sido positivas para alcohol metílico. Tres solamente han salido negativas que realmente nosotros pensamos que estos tres pacientes tal vez influyen mucho el tiempo. Desde que ingirieron el alcohol hasta que se pudo tomar las muestras porque los pacientes ya llegan pasado varios días a las casas de salud. Y tenemos cuatro resultados todavía en espera. Primero, pues los signos o síntomas que puede presentar el paciente es, generalmente se lo describe como un chuchaki prolongado. Es decir, el paciente se siente inapetente, que está con mucho mareo. Además de eso, visión borrosa. El paciente no puede tampoco caminar o permanecer parado. Cuando ya está muy complicado, hay incluso una insuficiencia respiratoria. Vómitos también es otro de los síntomas. Entonces, si alguna de las personas llega a presentar alguno de estos síntomas posterior a haber consumido alcohol, por favor, es necesario que se acerquen a una casa de salud. ¿Cuáles son las recomendaciones? Sobre todo, queremos hacer énfasis en esto porque lastimosamente, a pesar de que hemos sido como Ministerio de Salud Pública, nos hemos pronunciado tanto, las personas siguen consumiendo este tipo de alcohol que no tienen registro sanitario. Entonces la indicación es, por favor, no consuman alcohol que no tiene registro sanitario.